Muy buenas a todos, damas y caballeros y bienvenidos al que va a ser el siguiente capítulo de Final Fantasy XIII ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver si está todo en orden, si se me escucha bien Probemos Vamos allá a ver si todo se me escucha correctamente Probando, probando cinco pruebas, escúchame A ver Sí Vamos a darle caña A esta nueva parte de episodio, como se lo vemos, estamos en el lago... Lago no, estamos en el bosque de Capra, manejando a Hope como líder, por eso sale ahí en la portada, como debe ser Y haciendo valentía, pues se ocupará de dirigir al grupo, a la pareja de Lightning y Hope por esta nueva zona Lightning se resiste a aceptar un destino impuesto por el falsif En compañía de Hope, se verá camino por el bosque de Capra a respuesta de atacar al santo Parece haberse liberado de sus perseguidores, pero ha llevado a un lugar bajo control militar y debe estar muy alerta Parece haberse liberado de sus perseguidores, pero han llegado a un territorio bajo control militar y desean estar muy alerta De todos modos, no tienen más remedio que atravesar acá, pero van a llegar a la sede del santo Capricario unido, que lo tenemos bien, bueno, los equipos también, ¿no? Fulminador y fulminador, fulminador castigador, fulminador sanador, inspirador fulminador, inspirador sanador y doble sanador Me imagino que así elegirá la forma siempre determinada, va a empezar como fulminador, fulminador, fulminador... Bueno, fulminador castigador... Bueno, vamos a dejarlo, fulminador, fulminador y ya está Y el tema del crystalium, tienen puntos de crystal para activar tiene 76 y 256 Lightning, podemos ver algo como como inspirador le falta una y como sanador las tiene todas como inspirador le falta esta habilidad de antifuegos que necesita 130 260 y lightning la habilidad de castigador tiene que intentar llegar como sea la delante vertical ya la tiene es crucial vamos aquí hay que intentar ir para acá porque nada más que llegas 220 y tiene 206 tampoco llega vamos a seguirle, veamos el mapa qué nervioso no me diga no me diga vamos si se dan la vuelta a lo mejor si eso no sé, debería ir un pago si no se va a ese, si no se va a ese si, si, genial perfecto perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no se puede hacer nada Y vamos por el camino We can use the lights as a guide To keep us moving in the right direction ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto, Light? ¡Eso es, Hope! ¿Eso es lo mejor, Light? ¿Maybe deberíamos probar algo más? Vamos muy bien, la verdad. ¿Puedo mantenerlo en seguro? ¡Eso quiero volver! ¡Lightning! ¡Me alegro que me sigo conmigo. Por mi mismo, no hubiera tenido la oportunidad. ¡Tiempo de moverte! ¡Tiempo de moverte! ¡Crees en mí que cubre tu cabeza y quédate enfocado en avanzar. Otro punto de guardado, a ver si podemos hacer algo más. ¡Eso es una hora! Tenemos... ...270 puntos. ¡Uh, 6-9! ¡Esta es crucial, eh! La habilidad... ...es una habilidad de APT que no había visto que la tenía. ¡Eso es Hope! Cuando nos vengan muchos enemigos, viene muy bien. Ya lo explicaré ahora. No, pero por aquí no. Vamos al rol de inspirador, ¿verdad? Perfecto. 5 de 5. Aquí las habilidades las tiene todas y aquí también las tiene todas. Entonces, ahora el siguiente plan es... ...terminar el rol del pulminador. Tienen ustedes... ...130, 130 y 330. ...260, 330 y 260 son 590. Vale. Y a ver, tú y Lightning, ¿qué puedes hacer? Tienes 410 y para llegar aquí necesitas 220. Irrespetabilidad. 8 de 8, 6 de 6 y 1 de 1. Vale. Pues... ...lo mismo. Hay que subirle un rol. El rol de aquí de... ...de funcionador lo tiene súper mal desarrollado, ¿eh? Uh, pero... ...claro, vamos a ver un momento. Hay que llevar a Lightning a ese nivel de accesorio. Y en el caso de Hobb tiene un rol de accesorio que puede alcanzar en el inspirador. Será el siguiente paso. Es lo mejor que vamos a hacer. ¿Dónde está el rol? No, el es ese. Hay que tenerlo para abajo. Necesitamos... ...130, ...260, ...390... ...390, ...490, ...520. ...520. ¡Vamos! Van a estar muy lejos para poder pillarle un ataque de destrucción. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Un amigo nuevo creo Un amigo nuevo creo que hubo una fecha en el piso, a ver si es lo que es Me ves la vara Me hace la vuelta Lo que quiero es que venga Venga ya Hay que acabar con los pequeñitos Hay que acabar con los pequeñitos No 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 hay que acabar con la vuelta Dios mío, si puedo. No que eres novatillo. No que eres en medio novatillo. Esto es lo que te falta. Vamos a intentarlo otra vez. No, 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 no. No, no. I got your back. Maybe we should try something else. ¡Suscríbete! 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 Maybe we should try something else. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al siguiente fight! Aquí tenemos una pelea interesante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me interesa pelear con él directamente, puede ser un combate muy difícil si voy a por él directamente, a ver si se da la vuelta sería algo ideal. Es de la vuelta, chico. No me interesa pelear contigo de frente, es como si se hubiese programado para no darse la vuelta. No me interesa pelear contigo de frente a ti. No me interesa pelear contigo de frente a ti. Creo que me pillaste. Pues, a ver, castigador fulminador directamente desde el número 1. No va, ni que no va. Es que necesitaría dos fulminadores para subirle. No va. Entraten lightning, a mi no me ataque. Ok. No, 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 no. Buenazo. media vuelta, y aquí arriba. ¿Puedes dar la vuelta? ¿No? ¿No lo consiguió? Segundo. Estoy poniendo un vapor. ¿Puedes dar la vuelta? ¿Puedes dar la vuelta? Muy bien. ¿Puedes dar la vuelta? Disculpa de gruesos Se asustan La forma es que los ligeros colofianos ¡Cristaryum light tiene 260! Deja! ¡Ajó! Y luego, perdón Mi suerte Ahora tienes noventa y ocho y necesitas dos veinte Bueno, suelta poco Esta si no me equivoco es un arma Ojo de halcón Me sube el ataque mágico, me baja el pit Y dueño mágico, más ya más 20% Ya la puedo Algo que me sube el poder mágico, más todavía 109 Y como segunda opción Vale, entonces el siguiente paso con Hope Una vez habiendo conseguido ya el lugar del accesorio Ahora mismo yo creo que el siguiente paso es terminar los roles Nivel de rol, nivel de rol, nivel de rol ¿Cuál está ahora más cerca de terminarse realmente? Estamos aquí Y necesitamos 130, 130 y 330 260 más 330 260, 290 590, casi 600 puntos de cristal para terminar aquí Para terminar aquí Para terminar aquí lo mismo 130, 130 y 330 260 260 No, 450, perdón Mucho ¿Pero terminar este? 90 pero terminar con esto Ah no, espérate Que fuera a llegar aquí y subir arriba A ver Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Subimos, subimos Llego que hasta el piso final por lo menos Ehhh Ehhh Y vamos a acceder el águila No tiene todas las habilidades Y a ver que te quedo A ver si te puedo llevar a... Primero lo que hay que hacer es hacer que prendas en este sitio 220 y tienes 98 De momento tu te quedas aquí Hemos recogido el objeto Seguimos Bien Never Panic Calmed heads Make good Decisions Stay Alert ¿Qué pasa con esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Sí! Hmm... ¡Hemos conseguido el segundo objeto! ¡Eso es uno de los Bulkhead, Falcee! ¡Está en guardia! No me lo pienso, eh... ¡Gracias! 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 Maybe we should try something else. Just another battle. I can't wait. I can't wait. pues nada, vamos a terminarte el rol, ¿no? Light, creo que ustedes sí, correcto, vamos a terminarte el rol que te quedan 220, para llegar aquí son faltas, oye, coño y corcho para llegar aquí son 350, ¿en serio? quédate ahí, tranquilita gotta be stronger I wonder how the others are doing Saz and Vanille, who knows, even if they got away, they'll get caught eventually Then they'll have to choose, resist, or surrender Surrender? Do you think he's still alive? You mean Snow? No. He's too stubborn to die. And that's his best quality. He's arrogant and chummy from the get-go. He thinks he's everybody's pal. Never liked him much. He leads around a bunch of kids. Gang called Nora. Where'd they get the name Nora? It's a stupid acronym. Their little code. Stands for no obligations, rules or authority. Must be nice. It's irresponsible. Later on. Leaving the inventory. El anime in the moment, no se da cuenta. De que... De que... De que... De que... Bueno... Lo sabemos, no? Que... Este... ...Opple tiene ganas a Snow, wow? Sí, sí. Vamos ya voy. Creo que hay algo, bueno, aquí arriba Guardemos por el que dirán, pero de manera que arriba habrá algo, ¿no? Y si no, volvemos a guardar ya Bajamos There are a lot of feral creatures here, too They're a little different from the military breeds This is an army facility For turning wildlife into weapons Civilians aren't allowed in here, are they? We'll have to be sure and tell them if we see any A ver, viene uno ¡Pau biase! ¡Pau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Está volviendo completamente pulmina... muy bien maybe we should try something else me voy a hacer volar would this one satellite and i i i i i i we're stuck in here till we mop these things up i 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 ¿Está bien la cosa de la Lissi? Es el nudo, ¿no? ¿Qué pasó con él? No entiendes. No entiendes. Nosotros somos amigos, Hope. Mi madre fue matada... ...porque de él. No entiendes. Es su culpa. Y él necesita pagar por eso. No estoy listo todavía. Pero... ...seré. Por eso me seguí. No entiendes. Snow dragged us all into this. You and me. Your sister, Sara. He's gotta pay. Cambiamos de equipo. No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Si tengo que elegir un fulminador frente a un sanador, está claro que este es el rol adecuado. Fulminador inspirador, por poner algo diferente. Y sanador... Sanador inspirador y sanador sanador. Tenemos... Bastantes puntos de cristal ahora. 120 para llegar aquí arriba. Ya te cagas. 10... 2... 4... Añadito. 5, 5, 6, 2, 0. 3... 8... 6, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1. No llora, tiene 210, 220, 570, 780, 130, 130, 130, son 260, un 90, llega, llega. Ya solamente quedaría este último nivel de rol. Tiene falta el final ya para llegar al final de rol, y como esto no ha llegado, pero tampoco le queda mucho más, 220 para llegar aquí, y 350 que son 570. No hay un nivel de rol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo usar uno de esos? Un poco demasiado pesado para ti. Ok. Vía 12. Ciudad costera de Bodum. ¿Qué cambio de rollo? ¿Por qué no te crees? ¿Por qué no te crees? ¿Estás confundiendo? ¿Era se convierte a Lacie y tú te pones la pregunta? ¡Lightning, stop it! No, ¡y tú stop it! ¡Suscríbete a mi casa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 2.20, 5.70 también. 618, 5.30. 718, 5.60, 5.60, 5.60. Tengo que ir a mirar adelante. ¡Gracias!